Los cursos comienzan, bueno esta noche comienza General Güemes. Nosotros comenzaríamos ya el día 26, la noche del viernes 26. Comenzamos, son tres noches como el año pasado, y se creó una comisión de cursos municipal. O sea, el municipio realiza los cursos en el bordo. Y sí, comenzamos, son tres noches, y comenzamos el viernes 26. ¿Qué es la idea de no supermonerse con los otros municipios? Esa es la idea, en eso estábamos, son tres noches, justamente estábamos mirando un poquito con lo que van a ser los cursos en Güemes, y la idea es esa, trabajar en, no interponernos con las fechas de ellos, Camposanto, no sé si lo realiza, y nosotros. Bueno, ¿hay costo de entrada para los cursos? Sí, eso se estaba también charlando un poquito. La verdad que la idea de que se lo haga el municipio justamente es para que sea accesible. Acá nosotros tenemos, hay muchos niños, las familias son numerosas, entonces tratamos de ser siempre muy accesibles en ese sentido. Así que manejamos por ahora una entrada mayor de 50 pesos y menor de 25, 30 pesos. Bueno, estamos viendo eso, pero sí, vamos a tratar de ser lo más accesible posible, pero tenemos que tener en cuenta de que, bueno, que ya hoy en día no se manejan los mismos números de año pasado. O sea, digamos que es una gran inversión que hay que hacer, y bueno, por eso es que no se puede hacer totalmente gratis. No, sí, sí, el año pasado tuvimos la primera experiencia, y bueno, el municipio se hace cargo de todo lo que es entrada, alquiler de sillas, venta de la nieve, de la comida, y es todo para solventar los gastos de las agrupaciones, para darle un lindo espectáculo al que venga. Y bueno, este año es el mismo propósito, y así que, sí, esperemos que todo salga bien, que ayude el tiempo, el clima. Así que.